Puerto Barrio es un puerto excelente, de buen ambiente y gente honorable, muy buena. La mayoría del tiempo es un clima bastante caliente y hace bastante calor. Puerto Barrio está ubicado en el Magdalena Medio Antioqueño, a tres horas, tres horas y media más o menos de Medellín. Limitamos con Santander, exactamente con el municipio de Cimitarra, a orillas del río Grande de la Magdalena. Por aquí ingresó todo lo para el interior del país en la historia y aún, aún muchas familias dependen de este río Magdalena, no solamente del pescador. El río Gloria al Señor es un medio de transporte, es el modo de uno trabajar comercializando esto. Es una arteria fluvial que nos trae mucho beneficio a la población de esta región. A mí me gusta mucho la danza, me desestreso demasiado, o sea, escucho música y me suelto. Nadie me tiene que decir qué hacer porque ya empiezo. Y es algo muy bonito. Para mí la danza significa pasión, significa amor, significa expresarme, soltar todo lo que tengo. Para mí la danza es la forma de expresar mi sentir, de mostrar mi alma, de mostrar todo aquello que tal vez quiero lograr. Uno viene con una expectativa de enseñar pero termina aprendiendo mucho también. Todos estos chicos traen un montón de aprendizajes y experiencias desde sus procesos dancísticos que fueron muy, muy sobresalientes ayer. Y haberlos combinado generó una sinergia también de compañerismo y un acompañamiento increíble. Los grupos siempre tienen como sus energías centradas cuando son un grupo conformado pero cuando los sacas de ese núcleo tienden a aislarse un poco, a bloquearse, a ponerse un poco tímidos. Los mezclamos antes de hacer el carrusel de talleres y en cada taller los chicos iban integrando más y más y más y al final se sintió que todo era una sola comunidad, que era todo un grupo que venía a este proceso de Antioquia vive la música. Entonces fue muy, muy bonito y gratificante. Aprendí mucho la verdad también. No solo vine a compartir mis experiencias sino que me llené de muchas experiencias de estos chicos. Esos espacios son súper necesarios para que ellos enriquezcan su potencial, para que conozcan otras realidades y esas realidades los permiten a ellos para crear sus cosas. La formación es necesaria para los bailarines y los artistas para tener bases sólidas para su proyección. Fue contemporáneo, urbano, por flor, lúdica. Eso a los profes y a los chicos y a las chicas les permite abrir su creatividad, su mente, para crear más cosas y tener como una línea también desde su proyecto de vida. Pueden tomar la decisión de ser artistas. Fue súper chévere, relacionamos con muchas más personas, cambiamos de ambiente, fue personas que no conocíamos y pues fue muy bacán. Aprendí nuevas técnicas, aprendí a soltarme, a relajarme, a sentir pasión por la danza. Bueno, así aprendí muchas más cosas. Pero entonces además de que estamos jugando y divirtiéndonos, díganme qué más estamos desarrollando a través de este juego. Coordinación. Coordinación. Escucha. La retención. Mentalidad. Pues ahí me pareció bien, porque compartí, jugué, aprendí muchas cosas sobre los otros amigos que nunca iba a haber conocido. ¡A ti! ¡A la línea! ¡A ti! La disposición fue increíble y los chicos, aunque la danza urbana no es su línea de danza primordial, la aceptaron como si hubieran bailado esto toda la vida. Estuvieron súper dispuestos y estuvieron llenos de emoción por ese aprendizaje nuevo. Y lo retornaban con mucha alegría y con mucho amor. El conocimiento es fundamental, la formación es necesaria para todas las personas, sobre todo los artistas, porque nos dan base, nos dan herramientas, nos dan una guía para poder tener una línea clara de proyección. Palmas cruzadinas, palmas cruzadinas, palmas cruzadinas. ¡Eh! Con, 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 todo. Con, 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 todo. Hoy aquí estamos viviendo la música, viviendo la danza, desde el municipio de Puerto Berrío, con este instrumento que es un tarrófono de la familia de los cotidiófonos. Como lo pueden ver, está elaborado, construido por un tarro, que traía un producto químico. Lo convertimos y lo acompañamos de una percusión menor, como lo de la pandereta, algunos jamblots, el platillo. Le sumamos una celesta y también construimos un chequechoco, que es hecho con una olleta de chocolate, tejida con chaquiras. Y tenemos este instrumento idiófono, que es hecho con tapitas de Vive 100, generándonos un sonido muy agradable para los momentos de las lluvias. Este tarrófono, o cualquiera de los instrumentos cotidiófonos, es una herramienta lúdico-pedagógica. Entonces, es la base para comenzar los procesos lúdicos predancísticos, ya que nuestra agrupación es 100% dancística. Entonces, el tarrófono nos da la oportunidad de tener bases rítmicas, donde los chicos comienzan esa labor de interpretar, de comenzar a adquirir las primeras manifestaciones predancísticas y lúdicas. La danza y el arte permea todo, o sea, el contexto social, político, económico de una región, se permea tanto el arte como la danza, y la danza permite que se expresen, y que los grupos de danza puedan hacer sus montajes desde su cotidianidad, desde el río, desde su gastronomía, y puedan mostrar y proyectar a otras regiones toda su riqueza cultural que tiene. Hoy, hicimos un flash mob y estaban cruzadas todas las escuelas. Los cambiamos porque no estaban todos juntitos con su escuela, sino que estaban todos mezclados. Hicimos un carrusel de talleres mediante los cuales pudieron aprender de Hip Hop, aprendieron de Folklore y aprendieron de Composición Coreográfica, de forma que van a poder utilizar eso una vez se vayan, pero lo más lindo es que quedaron con amigos, tuvieron nuevas experiencias, pudieron bailar con otras personas al lado, que no es lo usual. Entonces es algo muy enriquecedor porque sí, hay un intercambio de saberes muy importante. Me gustó porque es que nos mezclaron, entonces conocí mucha gente, y pues me llevó muchas cosas, aprendí demasiadas cosas, nombres, porque cosas que ya sabía que existían pero no como se llamaban, entonces salí más profesional de acá. Mi, 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 mi. Ahora con ambas piernas hacia la derecha. Al frente, la, la. Se ha sentido muy bien porque estamos conociendo nuevos compañeritos, estamos experimentando nuevos tipos de danza, nuevos tipos de religiones, tipos de baile, exactamente así. y estamos formando más amistades, y estamos formando más... Grupo número tres. ¿Dónde estás? No veo las líneas. Y eso es una experiencia muy bonita. El flash mood consistía en encontrarnos, en atrevernos, y a pasar las adversidades que pasarán. Si no hubo música, con las palmas nos conectamos, nos dimos energía, nos dimos más ánimos, porque eso es la vida. La vida pasa en cosas y hay que solucionar. Nosotros nos podemos apacharrar. Y aquí vamos a recoger todo el vestuario, lo vamos a llevar bien organizado, nos lo vamos a rodar, y van a encontrar acá en la sala para que todos nos vayamos. ¿Listos? Almas Danzantes comenzó en el 2020. Comencé con niños muy chiquitos, que les daba miedo la danza, que les daba miedo bailar en público, pero que les fascinaban los trajes y los vestuarios con que ellos se colocaban. Muchos de los niños decían que eran disfraces y algo por el estilo, y yo les dije que no, que era una manera de ver la vida a los ojos de quien nosotros nos regalaron esa herencia de la vestimenta. Pues voy a cumplir dos años acá en danzas y me gusta mucho. O sea, tiene muchas técnicas, los pasos, la organización, el maquillaje, pues muchas cosas. Alegra y estresada. ¿Por qué estresada? Pues porque son muchas cosas en la cabeza, si va a bailar bien, si va a equivocar, peinarse, maquillarse. Cuando llegamos a la marcación de la tarima, me sentí muy orgullosa de mí misma. de todo lo que he logrado. Porque, no sé, porque siempre quité hacer eso. Ahí no se mueven las mujeres, se mueven un poquitico nada más. ¿Listos? Exactamente. Bueno, vamos, vamos, vamos. El bailarín debe ubicarse espacialmente. Entonces, al sentir el piso, al saber para dónde voy a mirar, eso me genera tranquilidad, me genera ubicación espacial y me puedo estar más tranquila y segura para salir a un escenario de mejor manera. Porque muchas veces los artistas no tenemos la posibilidad de marcar y a veces la calidad del trabajo no queda tan buena porque no tuvimos ese espacio para que el cuerpo esté con el ambiente como debe ser. Este es el centro, mire, este es el centro. ¿Listo? Ya saben, vamos. Han aprendido, han logrado, han enfocado más de su propia energía en estos espacios que, gracias a Dios, nos brindan una enseñanza muy bonita, muy chévere, de conocer nuevos municipios, de aprender, de innovar, de mejorar, porque hay mecanismos de ellos que tienen que mejorar. Pero, gracias a esto, quitan esos estigmas que hay sobre el baile, que debemos de ser perfectos, cuando claramente debemos de ser seres humanos. La danza, a mí me parece que, a mí me constituye, porque yo voy soltando mi cuerpo y lo voy calentando. Y voy dejando todos los miedos y todo bueno, ¿cierto? Y aprendo muchas cosas de la danza, aprendo a bailar bien, aprendo, no sé, irrespetuoso con las personas que me vienen enseñando muchas cosas. Mi nombre es André y le voy a mostrar tres pasos. El primero es San Juanerito. El segundo es el de espalda. Lanza. Y el tercero es champeta. Comienzan siendo niños muy pequeños y se van convirtiendo en grandes personas, van creciendo tanto espiritual, física, mentalmente. Y eso es algo muy bonito y para mí es un orgullo sentir que todo ese trabajo, todos esos ensayos, los cansancios, porque muchos se han repelado también, se han esforzado, otros se han escapado para venir acá. Es algo que me siento muy orgulloso. ¿Listo? Chicos, vamos. Antioquia vive la música y el Magdalena Medio recibe con ese fuerte, fuerte aplauso a Almas Danzantes. La música. Los otros, muchos. Los otros. Ya no, no. Los otros. Los otros. Los otros. Los artistas debemos ser muy respetuosos con las raíces, conocer las raíces, conocerlas, indagarlas y de ahí poder proporcionar más ideas. Sacar todas las ideas que se tienen con unas bases claras y poder sacar montajes muy bonitos desde la producción, desde el vestuario, desde la historia. Entonces si tienen conocimientos, tienen seguridad y tienen bases para proyectar un montaje muy bien hecho. El hecho de estar compartiendo y de dar y recibir ha sido muy especial para todos nosotros porque nos ayuda a crecer como personas y como danzarines. La mayoría de grupos hay que fortalecer más a nivel planimétrico, que se mejore la dinámica a nivel planimétrico. En danza urbana fortalecer más la técnica de la danza urbana y saber bien de dónde, por qué hago los movimientos, para qué estoy proyectando. Pero tienen una ruta clara y se les da son bases más para la proyección y que tengan seguridad de lo que están haciendo en escena. A pesar de ser monitor o director, todos los días se aprende. Hay cositas que nosotros no sabemos si no somos perfectos. Y lo mejor de todo es aprender hasta de un niño de 5 o 3 años. Y eso es lo bonito de Antioquia y de la danza. Estas experiencias no se olvidan. Estas experiencias son enriquecedoras, así no vayan a ser artistas. Pero como experiencia, como personas, les cambia el chip, les cambia el ser. Son mejor persona porque se conectan con las otras regiones. Saben que la danza y el arte, o sea, somos comunidad. El ser humano no es un individuo. Crecemos con el otro, nos transformamos con el otro. Entonces ellos llegan con el alma enriquecida, llegan con vitalidad, llegan con más ganas de hacer cosas. Se sienten orgullosos de representar su municipio en el colegio. O sea, les transforma completamente su proyecto de vida y su cotidianidad. Mi gallina zarabiava, hace días puso un huevito. Y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Pues yo sentí que me pareció muy bien, porque está bien ubicada y yo siento y no voy a sentir que me voy a caer de esa tarima. Y yo, porque yo nunca iba a subir en una tarima, nunca iba a estar con mis amigos en una tarima allá, bailando. Esos bailes que puedo zapatear y gritar bien. La danza está cargada de mucha información, de muchos colores, de muchísima energía abierta a todas las posibilidades aquí en el Magdalena. Somos danza, somos una región, somos comunidad y estamos para encontrarnos y danzar. Por su participación en el encuentro subregional Magdalena Medio, Puerto de Río 2022. Muchachos, esto es por ustedes, por sus mamás, por el esfuerzo tan grande. Esto es todo, muchachos. Una, dos, y tres. ¡Gracias! 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 Para mí el teatro es todo. Lo digo pues porque hago teatro y es todo porque no hago otra cosa en mi vida sino teatro. Y he hecho que mi estilo de vida sea el teatro. El teatro para mí significa libertad, significa sanar, puedo hacer lo que yo quiera y no hay un limitante. La formación del área de teatro siempre ha pensado en el proceso formativo, que no sean acciones puntuales donde se venga a dictar unos conceptos básicos y queden ahí como eso puntual. Sino que empezamos con un ejercicio de las personas, aprenden estos conceptos, en el proceso los vamos pasando al cuerpo. Ya cuando están interiorizados en su ser, ellos ya empiezan a trabajar con sus grupos y hacer los procesos de creación. Muy importante el encuentro de Magdalena Medio, hay cuatro participando en este encuentro con muy buenos resultados. Vemos que no hay grupos participando en Antioquia Vive, pero el teatro sigue vivo en el departamento y en esta subregión. Los resultados a nivel corporal, a nivel de voz, a nivel gestual han sido muy buenos, entonces nos podemos dar por satisfechos porque seguramente en los próximos años vamos a tener una confluencia de grupos muy dinámicos y muy variados en las temáticas y en las propuestas estéticas. Con esa fuerza pues digamos que los atraes a los otros, pero entonces digamos no se relatan, me pasó pues a mí como claramente los accionarios de cada uno de los otros. Ha habido una baja formación de público en cuanto al teatro en este territorio por muchos aspectos. Primero pues ha sido la muerte del ferrocarril, hizo pues como que menguara un poco la parte cultural en toda esta región. Sin embargo siento que el teatro viene tomando fuerza, ¿cierto? Cada vez viene más gente queriendo hacer parte de estos grupos y siento que eso hace que la gente lo vaya viendo desde un punto de vista importante para la vida misma en la comunidad. Es decir, que deja de ser una payasada que unos jóvenes locos y peludos hacen para convertirse en la gente que cuenta la realidad de la misma población. Vamos a cepillarse, ir al bus, correr, entonces empezamos muy lento y vamos tan, 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 subiendo el nivel, subiendo, 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 lo mismo, las mismas actividades todos los días, pero subiendo el nivel. Partimos de un hecho muy esencial y muy básico como es el calentamiento, pero entonces el calentamiento dirigido al manejo corporal, al manejo vocal y también a todo lo que tiene que ver con la creación de personajes. El personaje arquetípico, el personaje de improvisación, el personaje de cualquier obra de teatro con ejercicios como el ejercicio del espejo, el seguimiento de mano, la máquina, entonces son ejercicios que van mostrando esas destrezas, esas capacidades que tienen estos muchachos y estas chicas. Yo llego y me apropio de mi espacio, que al hablar de espacio, que es el tema luego del calentamiento, el espacio, hay un espacio que es el espacio físico, este espacio físico que es un salón. Hay una, digamos como una línea que se ha trazado desde el área del teatro y siempre se ha dicho y es que somos muy diversos. Nosotros en Antioquia pasamos desde una región de bosques, una región de ríos, una región de frío, de mucho calor, una región más como, digamos, de estar afinados en movimientos suaves y otras de estar en un ritmo candente y caliente. Entonces, es entender que esta subregión tiene unas dinámicas muy diferentes a las otras, pero digamos que los conceptos que nosotros trabajamos como docentes o como maestros, acompañantes de estos procesos, es entender primero la dinámica del contexto y a partir de ahí todo lo que uno trae metodológicamente armado y planeado lo adapta a ese contexto que acaba de escuchar. Pues hacer una improvisación no es tan fácil, es según la versatilidad que usted tenga, la creatividad sobre todo y como sea la conexión con los compañeros. Por eso iniciamos con ejercicios de conexión, ejercicios de cuerpo y conociéndonos. Regresame, hija de mi alma, vuelve al horizonte. Siempre cuando damos un taller en el Instituto de Cultura estamos pensando en el plan de formador de formadores. Entonces damos elementos, damos esos elementos para qué sirven, cómo pueden ser implementados, qué otras variantes para que ellos puedan luego con sus pares trabajar y mejorar esos ejercicios. Porque la idea es que cada uno puede tener unas variantes hasta infinitas, entonces la idea es eso, que trabajen, que dialoguen y que presenten cada vez unos contenidos mucho más importantes. Por el cuerpo, primero la conciencia del cuerpo y el calentamiento nos lleva a eso que se llama la disposición corporal. Un actor tiene que estar en escena dispuesto a, y estuvieron dispuestos a dos palabras que Hugo les dio y a un papelito arquetípico que sacaron. Y eso ya les dio una estructura dramática. Quieranlo o no, esa es una imagen generadora de una fábula que ya nos da una poética y es sobre la que podemos empezar a trabajar, la construcción de una obra. Lo mejor es yo hacerlo, formarme para formar a otros. O sea, que yo pueda, así como estoy compartiendo con ellos, yo pueda compartir con los míos. Y que en otro momento los otros puedan venir y decir, ya esto lo sé porque me lo enseñó otra persona que ya había venido, pero va a aprender más. Entonces es como, aprendes tú, aprendo yo, aprendemos todos. Tres, dos, uno, tiempo. Pero antes les doy una premisa, lo que no se ensaya no sale. Ojo, lo que no se ensaya no sale. Es importante que las personas que habitamos el territorio, que habitamos esta región, nos encontremos en espacios de formación. Y así mirar qué metodologías estamos utilizando a la hora de hacer teatro, ¿cierto? Qué historias estamos tomando, de qué manera las estamos llevando a escena y cómo estamos haciendo para llegarle al público con esas historias. Entonces siento que esos encuentros son importantes para eso, para vernos a la cara y contarnos de qué manera estamos haciendo teatro en los territorios. Gloria Pérez, secretaria, ama de casa, viuda, trabajo prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes. Caracoli es un hijo del ferrocarril de Antioquia y a partir de ahí se vienen tejiendo muchas historias, ¿cierto? Historias de carrilera, historias de espantos aparecidos, porque con el tren llegaron muchos mitos, ¿cierto? Y llegaron muchas gentes de muchas partes y eso hace que la historia o los relatos de una comunidad se enriquezcan. Y esos relatos llevados a escena tienen también una manera de ponerse, una manera de decir las cosas que se necesitan de decir en un territorio para que sean historias vivas y que digan algo y que hagan algo en la comunidad que tenga un valor para la vida misma de la misma comunidad. Esas historias del río, de los pueblos, de la gente, hace que podamos juntos escucharnos y decir las historias que estamos viviendo, ¿cierto? Porque las historias están ahí. Hay grandes autores y son referentes, pero las historias están ahí en el campesino que va y trabaja, en el señor de la chaza, en el pescador aquí en el río, ¿cierto? El señor que maneja el motorrodillo, que fue lo que quedó después del tren. Entonces son todas esas historias las que están vivas y las que tenemos que sacar a escena. En Caracolí, Tobía Londoño, un viejo de 87 años que toda la vida ha vivido a borde de carrilera, cuenta esta historia. Él vivía con su mamá y tenía una noviecita y para ir donde la noviecita le tocaba ir por la carrilera por un camino estrecho, 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 estrecho y llegar donde la novia. Y todos los días entraba a 3, 4 de la mañana hasta que la mamá le dijo, seguí así y verá que te va a pasar cacho Tobías. Tobías no le hizo caso y se fue, carrilera abajo. Yo, en una etapa de crisis en la vida, yo dije, yo quiero hacer algo diferente, yo soy contador público y entonces yo dije, ah, pues entonces me voy a poner a contar cuentos en vez de contar cuentas, que es lo que hacen los contadores. Entonces, a partir de ahí empecé a decir, bueno, ¿cómo se hace eso? Y empecé a mirar que había una escuela de cuentería, entonces fui a Medellín y a partir de ahí pude ver cómo se hacían, pues cómo se hace la cuentería y cuál es el papel de la cuentería o la narración dentro del teatro. Entonces siento que sí, ha sido todo un proceso, todo un proceso y acá, ¿no? Muy pertinente este taller para motivarlos en eso de que ellos aprendan a manejar también su propio proyecto, su propio proyecto teatral. El teatro es muy infinito y da todas las posibilidades. Y una de las posibilidades es cómo a través del teatro aprovechar esta manifestación artística y todas las posibilidades que da para narrar, contar todo lo que ocurre culturalmente y no solo ahora, sino en el pasado, cómo nos vemos en el futuro. El teatro nos permite movernos a través de la creatividad, de la dramaturgia, de la construcción de textos, a través de la narración oral, la cuentería. Listo, nosotros como artistas nos comprometemos a hacer esa reactivación personal y digamos colectiva. Escuchándolos, entendemos que para ellos es importante que empieza de nuevo a girar la rueda, que a pesar de haber estado, digamos, no estancados, sino en un periodo un poco de inercia, no creativa, sino de encuentro, de convivio, de abrazo y de crecimiento colectivo y juntos, entonces para ellos es aplaudir esta dinámica que nos tiene otra vez en movimiento, que nos pone a avanzar. Me llevo grandes aprendizajes, me llevo contactos, que creo que eso sirve mucho para uno ahondar un poquito más sobre el teatro, con los profes, con los chicos que hacen teatro en otros territorios, el tener otra visión de teatro, porque igual uno está como en lo que hace en su municipio y siempre está como, bueno, se hace, pero lo es siempre. Entonces con esto uno sabe que puede hacer otras formas de teatro. Nos dejó muy contentos entender que no hubo participación de obras de teatro, que no hubo unas obras en la tarima o en el teatro, en el auditorio, en escena, pero que sí hubo una fuerza actoral, que sí hubo un grupo de 10 personas que nos mostraron que acá sí se puede y que acá sí se está haciendo. Participó en el encuentro de Antioquia y de la Música, Jean Pierre. Para mí la música significa muchas cosas. Cuando estoy triste, pues acudo a la música, cuando estoy feliz, incluso si no quiero hablar con la música puedo expresar cómo me siento. La música es todo, pues para mí es todo, 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 todo en mi existencia. Me gusta la música porque lo transforma a uno, le recuerda a uno como la niñez, le recuerda a uno la juventud y se vuelve uno más dinámico, uno es como más contento con esta música que el otro, que así. La música es todo. ¡Suscríbete al canal! En este encuentro tendremos 94 artistas de 16 agrupaciones que nos visitan de los municipios de Puerto Berrío, por supuesto, Puerto Triunfo, Puerto Nare y Caracolí. Queremos un aplauso fuerte para esos casi 100 artistas, chicos y chicas y adultos, por supuesto, de estos municipios de la hermosa subregión del Magdalena Medio Estamos previos a la presentación. Seguridad en escenario, aparte de la parte técnica, que es todo el sonido, simplemente confianza en las obras, disfrutar del público y darle todo el respeto a ellos, que es el que lo merece. Bueno, gaita larga, un instrumento autóctono colombiano, también lo conocen como cuisi, inventado o de la tradición indígena. Nació en mi territorio, en donde resido, como una vocación, como una pasión por el sonido que produce Ancestral, el sonido místico, y me fue llenando su melodía, de la cual me enamoré y empecé a interpretarla, a sonarla poco a poco. Y con el traspaso de tiempos y el paso de toda esta experiencia, empecé a interpretarla un poco más, más, hasta lo que hoy en día sé. Recibamos un fuerte aplauso a tambores de Yuma desde Puerto Triunfo. El amor de mis amores es blanca como la arena, la comparo con todas las flores, porque de alegría mi vida llena. La comparo con todas las flores, porque de alegría mi vida llena. Eres dulce como la gaita, eres alegre como los tambores, eres el amor de todos mis amores, es pura y tú que el gorro te canta. Tambores de Yuma es ya una institución, diría yo. Hemos empezado aproximadamente hace unos 13 años. Año tras año han pasado varias generaciones. Aquí tenemos como una unión de unas cuatro aproximadamente, de más o menos la tercera hasta la última. Ellos se apropian de su instrumento, cogen el rol que les corresponde hacer y lo convierten y se lo gozan, para pues así dar como fruto a un ensamble del repertorio que montamos, por supuesto. Es muy gratificante que hayan propuestas creativas, artísticas en esta región. Vimos mucho talento, nos llena también de mucha alegría encontrar a chicos tan pequeños, ya incursionando con la música, teniendo contacto con instrumentos de percusión o de cuerda. Es muy gratificante que crezca este movimiento musical, artístico en la región. es muy importante también para la comunidad. Mejor dicho, el niño que hace arte, que hace música, no tiene tiempo para otras cosas. La preparación de nosotros se basó en meses de ensayo, de sacrificar otras cosas, otras cosas que tenemos en mente, porque nosotros pues tenemos el pensamiento que si algo nos apasiona, luchamos por eso y nosotros queríamos venir a experimentar que era estar acá. Nosotros somos un grupo de la tercera edad de Caracol y Antioquia, donde tenemos el folclor, tenemos artesanías, tenemos mariachi, tenemos parranda. Y en sí, ahora lo que es el folclor, nos han enseñado más que todo los movimientos al son del ritmo que vayamos a presentar. El ser uno empírico es muy bueno, es un músico en este caso, es algo muy bueno, de hecho hay gente empírica, que es empírica toda la vida y sacan resultados maravillosos, agrupaciones maravillosas, pero digamos que el componente académico, el estudio, es también muy importante, es que puede ser un complemento. Entonces el estudio, claro que es importante, y en este caso pues qué bueno que todas estas agrupaciones que están haciendo, pues también se fortalezcan de esos estudios y esos complementos académicos. Aprendí a tocar el tambor hace año y medio, y me gusta tocarlo porque es algo que me gustó desde niña. La enseñanza se basa mucho en la diversión del espacio, en la autonomía del ser, ya que son adultos, tienen mucha experiencia, entonces yo tomo lo que son esas experiencias, esos comentarios de ellos, todos esas sabidurías, y los llevamos a los tambores de una manera muy básica, ya que el bullerengue nos permite dar unas medidas muy simples, y bueno, ahí nos acomodamos a las coplas, a los versos. Efectivamente aquí lo que uno puede ver es distintas apuestas que se encuentran también en distintos momentos de su propio desarrollo, y que muy seguramente están abriendo perspectivas, están abriendo rutas para una cada vez más diversificada y amplia y democrática práctica musical. Pedagógicamente en Puerto Triunfo, en la Escuela de Música, hacemos una convocatoria, les mostramos cómo suena cada instrumento del formato, y luego convocamos diferentes horarios donde ellos empiezan poco a poco a darle sonoridad, a coger técnica, ellos hacen el instrumento como propio, y bueno, se van enamorando de él a lo largo del tiempo. El tambor llamador hace un contrayamado o llama al grupo a tocar. Luego, en el tambor alegre hay una parte esencial como lo es alegrar en repiques de la siguiente forma. Luego, en la tambora le damos la fuerza y el bajo, como se dice la profundidad con relación a los golpes graves, y la gaita corrida es de la siguiente forma. Luego, en la gaita macho y en la maraca hacemos un acompañamiento rítmico, armónico, donde en contra de la melodía de la gaita hembra acompaña con notas simples la melodía de la siguiente forma. Y con la gaita hembra hacemos todo el desarrollo melódico, en este caso una canción de gaita corrida como es Mi Yo Son, que suena de la siguiente forma. Y todo el grupo con este formato de gaita corrida suena así. Me ha apasionado mucho y a través de esto lo que acompaña o la organología que acompaña este instrumento, como lo son los tambores, la tambora, tambora alegre, tambor llamador y la maraca, han hecho también como un puente y una escuela para que también jóvenes y niños puedan venir a interpretar cualquiera de esos instrumentos a través o alrededor de un instrumento muy colombiano como lo es la gaita larga tradicional. En nosotros permanecer constantemente evolucionando y creciendo tanto en educación como en música es totalmente importante y es lo que todo el mundo debería hacer pues cogiendo un proceso independientemente del proceso que sea. Lo que dijiste ahora es muy esclarecedor, nos preparamos y preparamos estos grupos y los armamos para participar en Antioquia vive la música. Eso habla ya de una dinámica que se materializa y se evidencia precisamente por la existencia de este evento. Efectivamente estamos en una región que culturalmente es muy contrastante con otras partes del departamento, que efectivamente tiene unas dinámicas propias, que tiene una configuración territorial bastante característica en torno precisamente al río Magdalena, estamos hablando de una región que fundamentalmente es tránsito de todo el país. Por medio del río se conecta el norte con el sur de Colombia, el oriente, el occidente y eso es lo que podemos ver en las prácticas musicales, una gran variedad, una gran cantidad de influencias. Los espacios en nuestro entorno, la naturaleza, el río, los árboles son fuente de inspiración digamos, sobre todo para los procesos creativos. Eso hace que el evento sea muy llamativo, muy interesante y que como te digo demuestre la gran variedad cultural que hay en el departamento de Antioquia. Hay una de las canciones que tenemos dentro del grupo que hace referencia por ejemplo al río y nace en este formato, en este formato de tambores y que también es un icono o es ya una canción que representa el que hacer de todo lo que hace alrededor del campesino, el pescador y el islero y el balastrero en la cotidianidad del Yuma, del río Magdalena. Entonces, ahí a través de la música planamos todas las historias y bueno, ya también ha sido un arraigo que este género de tambores hasta Puerto Triunfo que ha llegado y creo que un poco más arriba sea también una identificación propia de nosotros como antioqueños por supuesto. Con estos espacios logramos vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando, estamos hablando con el para, con Padilla, con los directores, con la comunidad. Uno ve allá la agrupación tocando y otra cosa ya es acá estar con ellos reunidos hablando del por qué esto, por qué lo otro. Ya eso, mejor dicho, es como lo que hace falta. Ya cuando uno conoce cómo es el proceso, cómo está conformado, hace cuánto tiempo llevan enterarse de todo eso, es como un complemento de toda la idea que uno se hace acerca de estas muestras artísticas. O bueno, yo quería preguntarte tú, o sea, ¿cuál es el proceso de escogencia del repertorio? Tú que eres el director, que eres compositor. Energía total, la presentación fue súper tal cual como se ensayó, estuvimos bien tranquilos, había un poco de ansiedad, pero trabajo del ensayo, el repaso, el afianciamiento y la confianza de cada tema del repertorio estuvo muy fijo en cada uno y simplemente no lo disfrutamos. Fue muy emocionante pues nuevamente ver nuevos formatos, ver nuevas personas, ver nuevos niños creciendo en la música y es algo pues que llena, ¿cierto? y motiva como a seguir continuando este proceso y este aprendizaje que realmente nunca termina. El sueño hoy en día es tener la institucionalidad representada en que las músicas de tambores en este nombre, que ya es reconocido, se mantenga vivo desde los niños que están arrancando hasta el grupo de proyección que están en este momento aquí, acompañándonos y que siga transmitiendo de forma oral o pedagógica o escrita la música que vivimos acá en el Magdalena Medio por supuesto. Muchas gracias. Les voy a contar que esta clase maestra llamada la oralidad y los cantos del río Magdalena, nos develará por qué la música es un néctar para el alma, que penetra los oídos y endulza los corazones. A través de este encuentro vamos a rescatar la oralidad y los cantos del río Magdalena, pues cuando el río suena, historias lleva y cuando el río suena, canciones crea. Queremos recibir con ese fuerte aplauso a Simón Mejía de Bomba Estéreo, además queremos extender también ese aplauso y ese saludo a Carolina Rojas de la Magdalena Fest, otra de nuestras invitadas para esta clase. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas a la oralidad y los cantos del río Magdalena en Antioquia vive la música. Fuerte, fuerte ese aplauso. Este año justamente cumplimos cinco años del festival. ¿Cuál es la música bailable de Colombia? El folclor, el folclor que viene del río Magdalena, el folclor de la costa Caribe, el folclor de la costa Pacífica. Todos los ritmos que recorren el río Magdalena, desde que nace hasta que mueren en bocas de ceniza, son música bailable también, son para bailar. Entonces comencé a experimentar qué pasa si mezclamos estas dos cosas y así nació Bomba Estéreo. El río es música, pero no solamente es música, el río son imágenes, el río son sabores, el río son olores. Entonces hay un montón de artistas visuales que generan exposiciones, cuadros, pinturas, pero también hay artesanos que usan la madera que baja por el río para hacer diferentes artesanías. Verlo y ser consciente de que el río está ahí, que siempre va a estar y que está ahí para nosotros, es un gran paso que podemos dar para cada vez conectarnos más con él. Es una gran oportunidad poder venir a compartir esta experiencia de la Magdalena Fest con jóvenes de todo el territorio de Antioquia, para que conozcan las posibilidades que generan festivales como la Magdalena Fest y para que se inspiren también en nuestro río Magdalena para generar danzas, para hacer música, para hacer pintura. Entonces al final es vital poder inspirar a toda la juventud alrededor del río Magdalena. Todos debemos conocer, no solo quedarse con las experiencias que pasan en nuestro entorno, siempre es bueno como ese aporte, todo eso es bienvenido, el aporte que nos da otra persona que ve de una manera diferente o que es externa al entorno en el que se está. Gracias, gracias a ti y a todos ustedes por escuchar y bueno, orgullosos de lo que tenemos, sin pena, sin pena. ¡Gracias! 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 Unidos. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.